¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta fue la presentación formal de estos salteños que están decididos también a plantar bandera. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, meta. ¿Yo sé lo que diría? ¿Qué? ¡Vieja! ¡Ponelo un filio que estamos todos! Están todos. La verdad, yo les decía fuera recién, venimos haciendo periodísticamente las coberturas de los otros lanzamientos y este hoy me llamó la atención, me sorprendió la cantidad de gente, la convocatoria y lo sólido de la mesa de los presidentes y representantes de cada partido que están. ¿Cómo se llama el Frente, Paulito? Te doy la bienvenida, Andrés Uriani. Gracias, Pablo. Te dejo que te presente solo ahora con el Frente del cual vos estás integrando. Te agradezco este espacio, este lindo programa que vos haces todos los días y esta mesa, Alejandro, gracias también por compartir esto y obviamente estoy con Nico Bryan. Y tiro un bocadillo del bloque anterior, es mucho más que el director de adultos mayores porque Nico realmente lleva estas políticas en su corazón, las políticas de Estado que tienen que ver con algo tan pero tan lindo como son nuestros mayores. Así que realmente, Nico, un placer. Además que compartamos el programa los martes de la noche. Sí, le matemos un saludo a tu tío que está ahí atrás, pobrecito. Mi padrino. ¿Tu padrino? Mi segundo papá, acá está, estoy contento. ¿Cómo se llama? Aroldo. Hola, Aroldo querido. Aroldo, a vos no te gusta la paloma, ¿no? No conocemos un Aroldo que... No, 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 nada que ver con el otro Aroldo. No, nada que ver, no, nada que ver. Hay un Aroldo acá que no, no, este Aroldo bueno. Aroldo bueno, es bonito. Andrés, la verdad que como bien decía, recién escuchándolo a Gustavo, estuvimos hace un rato ahí acompañándolo, este es un frente que es una síntesis superadora, intenta hacer eso. Cuando hablamos de Cambiemos por Salta, hablamos de Cambiemos País, que tiene que ver con una idea que él lo dijo en los primeros minutos de su discurso, que tiene que ver también con el federalismo, tiene que ver con la defensa de los intereses de Salta. Nosotros no tenemos por qué estar mendigando, digamos, en el gobierno nacional lo que realmente nos corresponde, y este año las gestiones que ha hecho Gustavo de la mano del PRO y de muchos que lo hemos acompañado a Buenos Aires a pedir recursos para nuestra Salta, es en función de este plan, digamos, Belgrano, de este gran plan que tiene que este proyecto, que tiene que ver con una reparación enorme, histórica, que tiene que ver con nuestra Salta. Y en ese sentido yo creo que ahí, los que estábamos ahí sentados, fijate, estaba Ricardo Villada, que tiene un partido, primero Salta, y que además es presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Estaba Jorge Guaymás, que todos sabemos su trayectoria, adelante con las 61 organizaciones, digamos, un tipo que viene trabajando también fuertemente dentro del ámbito de lo gremial. Estaba el PPS, estaba justamente García Salado, que hoy es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta. Estaba Juan Esteban Romero representando a Salta, nos une, obviamente una agrupación también muy grande, histórica. Estamos hablando nada más y nada menos que el nieto de don Roberto Romero. Es decir, obviamente Martín de los Ríos, que hoy es presidente del PRO, es diputado provincial, fue ovacionado cuando se lo nombró a Martín de los Ríos, porque realmente hoy es un referente enorme, gigante, con un corazón gigante para ponerle todo en este frente. Es decir, por ahí me estoy olvidando de alguno, pero estuvo también el PSP, con el diputado nacional Guillermo Durán Cornejo, que tiene un ascendente muy fuerte en varios sectores de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, sumado hoy en este frente. Así que estamos PSP, PPS, el PRO, Primero Salta, Salta nos une, y país, obviamente, estamos hablando del partido de entidad salteña, que es el partido, digamos, que tiene Gustavo Sáenz. Cultura de educación, trabajo de cuatro agrupaciones municipales, que la verdad es que a prensa nos dijeron que se fueron sumando, digamos, en la firma. Ahora, ¿por qué esto es grande e importante? Porque los que confluimos en este frente, tenemos una idea de salta de futuro, no queremos mirar más para atrás. Es decir, en eso nos sumamos a una proyección de una actitud política distinta. Y Gustavo lo dijo a lo largo de todo su discurso. Nosotros vamos a salir adelante a partir de los consensos. El que tengo enfrente no es mi enemigo. Esa era la ecuación del pasado. Hoy tenemos que mirar que el que tengo enfrente puede ser alguien que me aporte una idea en la construcción de una salta más justa, más desarrollada, queda mucho por hacer. Pero la idea de federalismo es grande. Cuando digo federalismo es porque nosotros, nuestros diputados nacionales y nuestros senadores, tienen que luchar por el interés de los salteños. Ahora, a ver, lo que yo decía es un rato antes que llegues vos. Al haber cubierto diferentes frentes que fueron saliendo, digamos, uno ve lo unitario del frente. Es un candidato, un líder de ese frente, con la misma gente agrupada en su propio frente, que le da alternativa a que puedan ser diputados, consejales o nacionales. En este hay una multiplicidad de pensamiento político, porque está hablando de gente del peronismo, gente de la derecha a derecha, gente del centro izquierda. Está todo conjugado... Disculpame, déjame hacer la idea. Está conjugado de tal manera que te das cuenta, y el público se puede ir dando la idea, que cuando uno quiere trabajar por un país, por una provincia, por un municipio, o por una plaza siquiera, no hay que anteponer tu ideología política, sino la ideología que necesita que el pueblo le haga bien. Y esto que ustedes hicieron hoy es una clara demostración que todos los pensamientos derecha, izquierda, centro izquierda, de lo que vos quieras poner, funciona y van a funcionar. Yo lo que quiero decir, Pablo, es que la categoría izquierda y derecha está superada. Nosotros ya no entramos en... Lo que pasa es que yo vengo de la vieja escuela política, donde todavía estaba el centro izquierda, la izquierda, la derecha. No entramos más en esa lógica histórica que nos ponía en contra unos argentinos de otros. Vamos por algo nuevo, vamos por una idea superadora. Los que estábamos ahí acompañando este frente y que acompañamos este frente, tenemos una mirada distinta. No existe más la división izquierda-derecha entre nosotros. Nosotros pensamos en una salta de futuro, una salta donde el federalismo sea una realidad, donde realmente la nación aporte lo que tenga que aportar y nosotros defender con nuestro diputado nacional y nuestros senadores los intereses de todos los salteños. Y lo que haya que administrar aquí, llámese el gobierno de la provincia y los municipios de nuestra salta, 60 municipios, tenemos que tener los mejores hombres y mujeres que puedan realmente pensar en esta mirada de desarrollo, Pablo. Es una mirada totalmente distinta a lo que históricamente por distintas cuestiones de la historia se venía dando. Andrés, a ver, déjame más o menos calificar todo este movimiento que yo creo que ya ustedes lo están poniendo en práctica, corregime si me equivoco, lo están poniendo con esta multiplicidad de pensamientos, de ideologías, en el Consejo Deliberante. ¿Es así? Mirá, vos, Alejandro, estás dando la tecla. Este Consejo Deliberante superó las antinomias. Mirá que hay muchos bloques políticos, muchísimos bloques políticos. Hemos trabajado con la premisa del presidente Macri, que era unir a los argentinos. Acá nos unimos los salteños en la discusión de los problemas, en los consensos que teníamos que sacar. Fíjate, llevamos un año y medio, hemos aprobado muchísimas ordenanzas que tienen que ver con el bienestar del vecino de Salta. Eso me parece que es algo importantísimo. Hemos dado un paso enorme en la construcción de más ciudadanía, en la construcción de mayor institucionalidad y respeto por el otro. Nos pasan las comisiones, Pablo, Alejandro, nos pasan las comisiones. A ver, te voy a dar un ejemplo bien paradigmático. El mismo partido obrero que siempre, viste, decir, uy, mirá, oposición, oposición. A la hora de discutir arriba de las comisiones, trabajamos con total entrega de dar de uno lo mejor. Te estoy diciendo, y todos los partidos políticos que estamos hablando de la Unión Cívica Radical, estamos hablando del partido, digamos, de lo que era hasta ahora, porque ahora recién se dividió, pero el partido de, digamos, a ver. El Frente de la Victoria. Estoy hablando del Frente de la Victoria, que hoy fue dividido, pero hasta hace una semana eran cuatro concejales unidos. Estoy hablando del Partido Justicialista, estoy hablando del PRO, estoy hablando de País, estoy hablando del Partido de Olmedo. Es decir, todos en el Consejo hemos dado esas muestras de una política distinta, de que el diálogo y el consenso son buenos para la gente, son buenos para el ciudadano, para el vecino. Por eso coincido, Alejandro, con eso. Ojalá que fuera así este año que viene la Cámara de Diputados. Sería sensacional, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estuve en el día cero, podríamos decir así, cuando Villada fue por primera vez nombrado presidente del Consejo Deliberante, y eran todos con los tapones de punta al comienzo. Y entraron después en un consenso, más con una mayoría que era el Partido Obrero, y entraron en un consenso, que hoy veo la funcionalidad del Consejo Deliberante para muchos proyectos, donde se ha sacado, se ha dejado fuera del recinto la bandería política. Se han dedicado, pura y exclusivamente, que yo siempre decía, cuando será, soñaba con ese momento, que el sector político deje la camiseta. Y trabajemos por el conjunto... Mirá, hay un mérito de Ricardo muy grande, hay un mérito de Ricardo muy grande ahí, porque Ricardo supo, en ese sentido, articular y mostrar esto. Es decir, su presidencia tuvo marcada también por esa tarea, que era lograr consensos, discutir con los sectores... No, pero además de Ricardo, tuvimos en cuenta algo muy interesante. Era uno solo cuando fue su primer... Está bien, está bien, está bien. O sea, no es que se sentó del otro lado con una banca de cinco concejales abajo. Por eso digo que en esta etapa que me tocó a mí como concejal, también tuvimos esta gran oportunidad de que hubo... Algo pasó en la política argentina, algo pasó en la política salteña, uno conoce de tantos años, digamos, de ver cómo funcionaban los cuerpos legislativos, y era lo que vos decías, Alejandro, parecía el boca arriba, que cada uno con la camiseta... Y esta vez fue distinto. Esta vez, la verdad que... Yo lo digo, me olvido que soy político, que soy periodista, digo, a ver, como ciudadano, miro esto y digo, señores, ya por, hermano, hay algo distinto. Estamos poniendo arriba de la mesa los problemas de los salteños y los estamos tratando de resolver no en función de cada partido político, sino en función de lo que los vecinos necesitan. Y eso, mira, pasó. Te digo una ordenanza, yo qué sé, el caso del corredor de la Valcarce. El tema de los permisionarios, el tema de las habilitaciones. Es decir, hay muchísimos temas que estuvieron arriba de la mesa este año del Consejo Deliberante y que se los trató con esa calidad y con esa, te diría, apertura. Inclusive hasta un tema que era ideológico, como fue el tema del monumento a los soldados de Manchala, salió con la firma de 10 concejales de todos los partidos políticos y la votación 12 a 3. Así que, vos imaginate, hasta en eso, que era un tema histórico, un tema que... Duro, áspero, álgido, que parecía... Que te ha costado... Te ha costado bastantes amores. Tuvo un consenso tremendo a la hora que escucharon que había derechos humanos para otros, ¿viste? Como parecía que los derechos humanos eran prerrogativas de un solo sector. Y se dieron cuenta que no, que hasta eso tenemos que aprender los argentinos. Los derechos humanos son universales y tenemos que reconocer los derechos humanos de miles de argentinos que todavía no los tienen reconocidos. Entonces, hasta eso dimos un paso adelante. Yo estoy contento, te digo, de este año, de esta labor, ¿no? Para ir cerrando un poquito, dos preguntas te voy a hacer. Con este frente, hablamos del Consejo Liberante. Puede ser que hablemos de la Cámara. Van por todo. Hay una supuesta... Hay una supuesta... Un desembarco donde podría prácticamente desaparecer el Partido Obrero. Y la otra pregunta que te hago para cerrar. sentado en la legislatura. ¿Qué vas a hacer? El segundo día. Porque el primero día vas a brindar con un amigo. El segundo día. A ver, la primera pregunta yo creo que no. Yo no puedo... No puedo... A tres meses de una elección decirte cuál es el resultado final. Lo que te puedo decir es que en este frente hay una voluntad, una vocación y una entrega que lo dijo hoy Gustavo Sen, que Gustavo lidera este proyecto en la Ciudad de Salta está liderando este proyecto y donde vamos a dar un paso hacia adelante en mayor institucionalidad y vamos a seguir pidiendo al Gobierno Nacional que siga ayudando como está ayudando a resolver problemas estructurales que tienen que ver con derechos esenciales de cualquier persona como es el agua, como es la cloaca, como es la calle, como es... Es decir, esto es el primer tema. Yo me quiero anticipar para que vaya pensando... Dale cortito porque tenemos dos invitados más. Así cortito, cortito. Esperá, como consejero, vos podés pedir a Pablo Pandolfi que nos dé un ahorito más. Hacer un ordenamiento. Nos queda corto ya. Nos queda corto. Andrés, pensemos, ¿no? Ya Andrés Ciudadan es sentado en una banca en la agiliatura. Están adelantándose, muchachos. Así se lo dije en una nota avillada y llegó al sillón máximo. Deje de ser cagüento. Usted quiere decir que yo pueda ser presidente de la Cámara. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿No te imaginas Andrés Ciudadan y presidente de la Cámara? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vos vas a ser como Roberto Carlos, vas a tener un millón de amigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decía, dos proyectos que muchas veces han dejado de lado muchos políticos que se ha hablado mucho pero no se hizo. Primero, Salta necesita en forma urgente, ¿no? Urgente una nueva terminal de ómnibus. Primero, como obra fundamental en esta reparación histórica de nuestra provincia. Y una playa de transferencia. Una playa de transferencia. Y segundo, aprovechar los edificios abandonados como el caso del viejo hospital del Milagro, la maternidad, el hospital del niño viejo. Y necesitamos también en forma urgente un centro de emergencias. ¿No? Porque no tenemos que depender siempre del Señor y la Virgen del Milagro. Dios quiera que siempre nos proteja de alguna catástrofe. Pero no estamos preparados. Me gustó la propuesta, Alejandro. La tomo ya, te digo, porque lo del centro de emergencia tiene que ver, además, con una ciudad como Salta, que es sísmica, que tiene siempre cada dos por tres la necesidad de que hagamos simulacros para que ante un eventual, digamos, terremoto, sismo, sepamos cómo reaccionar. Me gusta la propuesta. Lo que dijiste antes, obviamente, playa de transferencia y terminal son claves para nuestra ciudad. Pero hay algo más. Que vos me preguntaste qué haría yo sentado en la legislatura que no lo pude hacer desde el Consejo, aunque un granito de arena pusimos, como fue crear un gabinete psicopedagógico que si yo quiera la semana que viene esperemos que funcione. Y le agradezco a todos mis padres que me hayan acompañado en esta iniciativa. Yo planteo desde hace varios años cuando fui candidato a senador un plan social educativo que es un proyecto que tiene que ver con un pacto social educativo. Hoy vemos cómo hay bullying, grooming, los padres pegándole a los profesores o al revés, a las maestras directamente, ni siquiera en el secundario. Grados de violencia muy grandes. Tenemos que hacer un pacto social educativo porque no quiero que haya en Salta Salteño de cuarta, de tercera, de segunda, de primera. Para mí, la escuela pública, Alejandro, es clave. Y si nosotros no hacemos un plan de inversión a mediano y largo plazo donde realmente comprometamos a la comunidad educativa, a los alumnos y a los padres, no vamos a salir nunca adelante. Si Dios quiere y me puedo sentar en una banca, voy a propiciar esto permanentemente porque estoy seguro que a partir de una educación de calidad es donde vamos a tener futuro. Cuando te sentés en la banca hay un último momento, Orán, quedó detenido un menor que amenazó a su compañero con un arma. La jueza de menores 2 de Orán, María Laura Toledo Zamora, dispuso que el menor de 16 años quede detenido imputado como presunto autor responsable del delito de amenazas con ambiportación y legitimidad. Así está hablando. ¿Te puedo decir algo de fuera de la política? Un ciudadano común. Mi décimo año consecutivo en adultos mayores. Es el más lindo consejo deliberante que yo vi. Cariñoso. Todos se ponen de acuerdo. Me han llamado que nunca me habían llamado antes en la provincia. Te llaman para preguntarte ¿cómo sería esto? ¿Sabés que se está tratando? Que Andrés se está metiendo lema, Matías, la Villa Mayor, la Socorro, Romina. El consejo de los mayores. ¿Sabés lo que es que la propia gente, el consejo de ancianos decida qué quieren de su vida? Pero por supuesto que eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo vamos a hacer una política pública a dedo sin preguntarle a ellos? Entonces ellos se reúnen uno de cada centro de jubilado, uno de cada sector y deciden un plan de personas mayores 20, 16, 20, 20. Eso es una política pública. Eso es volver a la base de la cultura milenaria, ¿no? Nuestros pueblos ancestrales consultaban a su consejo de ancianos. Son los sabios y aparte si es para ellos no puede ser sin ellos. Chicos, muy bueno. Qué placer, qué lástima. Sigo insistiendo. En verano hacemos un verano de 10 acá, el mismo equipo de la productora. Venimos del sol que en Chacueta y Sol. Dos horas nos quedan chiquitas. Nos quedan chicos, gracias a Dios. Hay que hacer un lobby para que te den el día. Vamos a investigarlo a ver la manera de que Pablo Pandolfi pueda aflojar. Le mandaremos un par de cerveza, un carpetazo. Eso sí. Gracias Pablo por el tiempo. Nico Bryan, como siempre, hoy se tomó todos los mates entre los dos. Riquísimo todo. Se han abusado. Un grupo hermoso. Hubo un abuso del poder de dos funcionarios. Publíquelo. Se han chupado el mate entre los dos. Pirulo y yo la vimos pasar lejos. La vimos pasar nada más. No, ahora no le agradezco. Está resentido. Gracias, doctor Nicolás Bryan. Gracias, Andresito Zuliani, concejal y director general de adultos mayores como siempre. Un placer. Puertas abiertas cuando lo necesiten. Chicos, nos vamos al corte y cuando venimos, ¿Nani me pasa la rutinita? Porque si no no puedo decir con quién venimos. Está cagada, está cagada. No, no estoy tan cagada. Pero cuando venimos...